Amigos, amigos, bienvenidos a Hanor Gaming. Yo soy Hanor y el día de hoy les voy a explicar otro de los eventos que tenemos el día de hoy, los que iniciaron el día de hoy. Como pueden ver del lado superior izquierdo tenemos Cobra, siguiente etapa. Vamos a ver cómo podemos ganar la Granada Golpe de Cobra. Entonces vamos a colocar y les voy a explicar un poco de qué trata y cómo funciona. Cada día nosotros vamos a tener cuatro misiones que están aquí de su lado derecho. Yo por ejemplo ya solamente con iniciar sesión me dieron un ticket. Estas misiones van a estar disponibles durante los siguientes cinco días. Tú tienes que realizar las misiones diariamente durante los próximos cinco días para poder obtener como puedes ver aquí la Granada Golpe de Cobra. Con haber realizado diez misiones de las veinte te van a dar dos tickets royal y con cinco te van a dar tres tickets de oro. Entonces es muy sencillo. Solamente con jugar tú vas a obtener la Granada y aparte puedes obtener un regalo que te van a dar. ¿Por qué? Como dice yo, obten un regalo por cada ticket obtenido. También puedes elegir tu Cobra Espiritual. Entonces aquí puedes realizar tu quiz, tu examen, para ver qué cobra te da el juego automáticamente o también puedes tú seleccionar la que te guste. Por ejemplo, se parece esta a Shen Long. Pero no olvides confirmarla bien ya que tengas tu Cobra porque no puedes cambiarla. Como dice ahí, tu Cobra Espiritual no puede cambiarse una vez elegida. Entonces te recomiendo que hagas bien tu quiz o selecciones la que más te guste. Por ejemplo, yo voy a hacer el quiz. ¿Prefieres jugar en una posición líder de ataque o en una posición de apoyo? ¿Seré el principal causante de daño? ¿Soy una máquina a matar? Vamos a darle eso. Siguiente pregunta. ¿Te gusta jugar solo o en escuadra? Soy un lobo solitario. Vamos a darle. Siguiente pregunta. ¿Cuándo solo te queda un espacio en tu mochila? ¿Qué llevarás contigo? Un botiquín. Tener puntos de vida adicionales me proporciona una sensación de seguridad. Una pared club, un escudo. Bueno, para mí el botiquín porque la verdad yo no sé usar mucho las paredes. Enviar. Ok. Eres una persona que reconforta y hace sentir bien a los demás. Tu Cobra Espiritual es Cobra de Algodón y Miel. Ok. Ok, amigos. Pues ese es el quiz. Y ustedes pueden simplemente elegirla automáticamente o recibir la que les da el quiz. Es ya decisión de ustedes. Pero aquí tienen fácil regalos por parte de Free Fire. No olvides suscribirte al canal y darle like si te gusta el contenido. En caso de que quieras que explique algo en particular. Házmelo saber en la caja de comentarios y con gusto haré el video, amigos.